Él es el que guía mis pasos tras caminar Él es el que borra el pecado y me hace cantar Él es el que mi alma reputa en la tendencia Él es el que derrama su gracia en mi debilidad En la noche más larga aún puedo confiar Y bajo sus alas yo puedo morar Su fidelidad nunca fallará Siempre conmigo Él les hará Su fidelidad nunca fallará Él es el que guía mis pasos tras caminar Él es el que borra el pecado y me hace cantar Él es el que mi alma reputa en la tempestad Él es el que derrama su gracia en mi debilidad En la noche más larga aún puedo confiar Y bajo sus alas yo puedo morar Su fidelidad nunca fallará Su fidelidad nunca fallará Siempre conmigo Él les hará Su fidelidad nunca fallará Su fidelidad nunca fallará Oh, 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 oh Fuerzas me dará, estando en valle, en sombra y en puente, contigo estará, Él es mi sustento, me cumple aliento Fuerzas me dará, su fidelidad, nunca fallará, siempre conmigo, Él les dará, su fidelidad Nunca fallará, su fidelidad, nunca fallará, siempre conmigo, Él les dará Su fidelidad, nunca fallará, estando en valle, en sombra y en puente, contigo estará, Él es mi sustento Me cumple aliento, Fuerzas me dará, estando en valle, en sombra y en puente, contigo estará, Él es mi sustento Me cumple aliento, Fuerzas me dará Me cumple aliento, Fuerzas me dará, siempre conmigo, Él es mi sustento